Desde el Partido Justicialista de la Ciudad de Morteros acompañamos a la fórmula de Hacemos por Córdoba que encabezan Natalia de la Sota como candidata a primera diputada nacional acompañada por Ignacio García Rezca, el intendente de la Ciudad de San Francisco como segundo candidato a diputado nacional y Alejandra Vigo como primera candidata a senadora nacional. Son los votos que nosotros estamos hoy por hoy poniendo en el domicilio de la gente además de ya estar trabajando con todos aquellos que van a ser nuestros fiscales en el día de la elección y también mejorar de algún modo todo lo que tiene que ver con la movilización de ese día. Es muy común que en estos tiempos mucha gente adulta mayor que por ahí no tiene medios para movilizarse solicite que los vayan a buscar, que los lleven a votar y que los vuelvan de nuevo a su domicilio. Bueno, uno de los aspectos en los cuales nosotros entendemos que estuvimos flojos en el trabajo de la elección del mes de septiembre me parece que ha sido uno de los aspectos el partido justicialista está abierto todos los días de las 8 y 30 a las 12 y 30 y así va a estar abierto de aquí hasta la elección también. ¿Qué análisis podés hacer de este discurso un poco más duro, más crítico de Schiaretti con la Nación? O sea, ¿de alguna manera se trasladó aquí también a la ciudad y ha generado una ruptura? ¿De hacemos por Córdoba que trabajaban de alguna manera de manera conjunta con el frente de todos o no? No, no, absolutamente. O sea, a ver, no hay un traslado a nivel local en primer lugar. Nosotros somos respetuosos de la posición que tiene la gente que hoy por hoy milita en lo que es el frente de todos. En mi caso como presidente del justicialismo de Morteros yo ya he expresado en alguna oportunidad que ni bien pasen las elecciones de noviembre, seguramente vamos a armar una mesa amplia de conducción para convocar a todos los sectores. Hoy por hoy hay varios compañeros que han manifestado su vocación de ser candidatos por el peronismo, por lo tanto me parece que para que el peronismo de Morteros tenga chances ciertas en el 2023 de ser gobierno, necesitamos un trabajo en conjunto entre todos los sectores, entre el frente de todos y todos los sectores que lo conforman porque precisamente es un frente. Y hacemos por Córdoba que también es un frente, ¿cierto? armar una mesa de conducción con un aspecto plano donde todos seamos uno más los que conformemos esa mesa para que podamos entre todos tomar las mejores decisiones para el justicialismo de Morteros. La decisión que yo expresé hace varios meses de no ser candidato en el 2023, de no tener aspiraciones de ser candidato a intendente y de algún modo de liberar esa situación a aquellos que manifiesten tener voluntad de ser candidatos a intendente, ha hecho que más allá de las aspiraciones naturales, por ejemplo de Sebastián Demarchi que es un dirigente joven con proyecto pero con algunos años en la dirigencia o por ejemplo de Ider Peretti que es un dirigente que ha tenido juego nacional en su momento con el kirchnerismo y que ha sido presidente de sociedad rural, también hay otros dirigentes que vienen a representar de algún modo una suerte de renovación en el peronismo como Mariana Llenari, como Daniel Pérez que han manifestado también su intención de ser candidato a intendente. Después cada uno de ellos evaluará para qué está, cuando digo para qué está, es bueno, hasta dónde llega su crecimiento personal a nivel de la sociedad de nuestra localidad. Creo que todos aquellos que se sientan identificados con el justicialismo tienen que asistir a la unidad básica y expresar su intención de ser candidatos. Me parece que es un plus muy importante ser parte de una de las dos grandes fuerzas, yo hablo por la que nos corresponde a nosotros que es el justicialismo pero también hay que decir que para aquellos que son candidatos de la Unión Cívica Radical o de Cambiemos, sobre algún candidato independiente cuentan con alguna ventaja por el caudal de votos duros que tiene cada uno de estos dos grandes partidos. Por eso también siempre la invitación a aquellos dirigentes que se quieran sumar a formar parte de nuestro espacio, la idea es acompañarlos con todo, con todo lo que esté al alcance de la experiencia de los que tenemos algunos años más en esto y también con la frescura que pueda aportar la gente que se vaya sumando. ¡Gracias!